Para las Carmelitas, mi ciudad del Carmen, que es mi tierra Desde la laguna de términos, en el Golfo de México Hasta Cayo Arcas, marineros La torna de tu moto, así le dice, así le dice En esta vida hay un trago delante, llena de carne, así se llama Las Carmelitas, rato bonitas y alegres son Los pescadores llenas son los reyes de camarón La torna de tu moto, así le dice, así le dice En esta vida hay un trago delante, así se llama Las Carmelitas, rato bonitas y alegres son Los pescadores llenas son los reyes de camarón Pero que ricos se viven en alta mar Agua marineros Y los invito a la perna del Golfo La torna de tu moto, así le dice Así le dice En esta vida hay un trago delante La torna de tu moto, así se llama Las Carmelitas, rato bonitas y alegres son Los pescadores llenas son los reyes de camarón La torna de tu moto Gracias por ver el video.